Más de 100 personas fueron detenidas en el campus de la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York. Los estudiantes se manifestaban contra las acciones de Israel en la franja de Gaza en medio de su guerra contra el grupo terrorista de Hamas. Los manifestantes exigen un alto al fuego en el enclave. La presidenta de la institución autorizó a la policía neoyorquina a desalojar el campamento instalado por los estudiantes en un jardín de la sede universitaria. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, dijo que no hubo violencia ni heridos durante el desalojo. Más de 100 manifestantes ocuparon el Jardín Sur de Columbia durante más de 30 horas. Eso fue una violación de las normas de la universidad. La universidad de Columbia tiene la obligación de proteger a sus estudiantes y la presidenta de la universidad se puso en contacto con la policía de Nueva York por escrito y pidió apoyo después de numerosas advertencias. Realizamos más de 108 detenciones y la policía de Nueva York se aseguró de que no hubiera violencia ni heridos durante los disturbios. Los estudiantes de la universidad de Columbia tienen un orgulloso historial de protestas y de alzar la voz. Los estudiantes tienen derecho a la libertad de expresión, pero no al derecho al violar la política universitaria e interrumpir el aprendizaje en el campo.